DABRA FLEX si el Reinaldo toma el..? ñabos que se recojan Reinaldo baby lento lento señor fish ses al ñejo el ñoe Multiboy ES that's right Renata la reina, gola la roja es el The Mente de la Lyrica ya flam 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Hoy? No, no sé, mi amor. ¿Qué quieres? No se puede. Para eso no estoy para ti. Pero déjame pensar. Darte por lugares donde yo te saque fama. Y rompamos esta cama. Oh, mujeres. Déjeme llenarlas de placeres. Caminar entre las nubes y quedarme con ustedes que se enchulan. En un momento se desnudan. Hagamos el amor para que vean cómo sudan. Aquí el viejo motel. Me trae recuerdos. El vieja que él te dice mujer. Te recuerdas, ma. Te recuerdas. Oh, mujeres. Déjeme llenarlas de placeres. Caminar entre las nubes y quedarme con ustedes que se enchulan. Y en un momento se desnudan. Hagamos el amor para que vean cómo sudan. Ok, ahora viene lo importante. Me paré en la esquina. Un poquito más adelante cuando dije a esta tipa qué iba pasando. Y el teléfono para ser que estaba hablando. ¿Tú bien has visto cómo esta tipa se movía? Toqué bocina. Yo, a ver si me olvidan. Me dijo, fue a mí. Le dije, sí. Dijo, ¿por qué? Ven, pa' que tengo de domingo en un Porsche. Me dijo, ¿cómo sé que tú no tienes una enfermedad? Tú puedes ser un maniático de la ciudad. Le dije, vamos, chica, me estás hablando a mí. Además, es maniático. Tiene un Porsche así. Ey, yo, mama. Déjame hacerte el amor en la cama. Llegarte de pasión en esta cama. Llegarte por lugares donde yo te saque fama. Y rompamos esta cama. Ey, yo, mama. Déjame hacerte el amor en la cama. Llegarte de pasión en este drama. Llegarte por lugares donde yo te saque fama. Y rompamos esta cama. Desde que te conocí, todo ha cambiado para mí. Llenarte el vacío que vacía mis suscritos. Tus cualidades me hacen pensar en mis maldades. Y si siento lo que siento, espero que esto aquí no pare. ¿Y sabes? Esto no es nada personal. Simplemente es que hay algunas mujeres que son buenas y otras que son atrevidas. Unas que son de corazón y otras que son interesadas. Estoy cansado de lunas en mieles. En carros y hoteles con falsas mujeres. Que pericos huelen y dinero quieren. Que soy chavo y yo no te daré la llave. Para que entres a mi casa, robes todo y después escapes. Perfecto crimen como el cerro maravilla. Si tú crees que brilla, es más que yo te apago la bombilla. Y dices, falsas amistades, gustan mascarillas. No hay necesidad de sacar un cañón. Simplemente chichuplea, mando con mi micrófone. No hay necesidad de sacar un cañón. Simplemente chichuplea. Ey, yo mama. Déjame hacerte el amor en la cama. Llenarte de pasión en este drama. Darte por lugares donde yo te saque fama. Y rompamos esta cama. Ey, yo mama. Déjame hacerte el amor en la cama. Llenarte de pasión en este drama. Darte por lugares donde yo te saque fama. Y rompamos esta cama. Girl Flex, time to have sex. Este mexicano once again, una vez más. Con DJ Adam. Ey, yo Juaco. Reynaldo, you know. Una vez más. Otra más para mi colección. Ey, yo mama. Déjame hacerte el amor en la cama, mi reina. ¡Suscríbete al canal! Peleando, arríndese cuando el hombre cante. ¡Volta, volta, volta! Cata no se canse, no pongo muevanse. Quiero que me griten. ¡Dame más, papi! ¡Dame más, papi! Ella me suena en la mecha. Decina se aprovecha. Y le abre la brecha. Y le mete la flecha. Le limpia la cosecha. Le pregunten su nombre. Ella se llama Sasha. Y yo le digo chacha. Tiene el tremendo shot. Le hago la mezcocha. Le gusta el color tucha. A mí me gusta chucha. Pero no sé si chica. Dice que es una bica. Y que es un poco bichu. Pero le gusta el bica. Me mete comer sushi. Ella dice que es sushi. No dejes que te toquen. Eres la mejor mamita. Deja que te noten. Con tu cuerpo y tu ropa. Tú haces que se enfoquen. Me pones en N. Mío del grande del toque. Y te pones tu distro. Y tú te das la meta. Pa' que provoquen. Pa' que me provoquen. Usa perfume caro. Pa' que ellos se enfoquen. A las tres de la mañana. Vas a dar baño. Pa' nadarte un retoque. Y viene tu teblón. Pa' que me provoquen. Pa' que me provoquen. Pa' que me provoquen. Usa perfume caro. Para que ellos se enfoquen. A las tres de la mañana. Vas a dar baño. Pa' nadarte un retoque. Y viene tu teblón. Pa' que te azote. Pa' que me azote. Pa' que me azote. Pa' que me azote. Tú eres muy bamsa. Veniendo agítense. Cuando el blón te cante. Gata no se cansen. A fuego muy bamsa. Quiero que me griten. Dame más. Dame más. Veniendo agítense. Cuando el blón te cante. A fuego muy bamsa. Canta no se cansen. A fuego muy bamsa. Quiero que me griten. Dame más. Hay muchos cantantes. Que se entretienen con las guerras. Yo me entretengo. Cantándole a girl. En vez de estar hablando. De líricas y de metal. Mejor prefiero a damas. Con placerla. Hay muchos cantantes. Que se entretienen con las guerras. Yo me entretengo. Cantándole a girl. En vez de estar hablando. De líricas y de metal. Mejor prefiero a damas. Con placerla. Chessi. Quiero que bailes. Y que muevas tu cuerpo. Mami sigue. Night long. Quiero que me pides. Quieres que te visite. Y me quede. Night long. Quiero que bailes. Y que muevas tu cuerpo. Mami sigue. Night long. Quiero que me pides. Quieres que te visite. Y me quede. Night long. Yeah. Tú eres muy pamsé, peleando bajítense, cuando blon te cante. Naca no se cansen, a fuego me vansen, quiero que me griten, dame más, papi. Tú eres muy pamsé, peleando bajítense, cuando blon te cante. Naca no se cansen, a fuego me vansen, quiero que me griten, dame más, papi. Yo, Chessy, para la flex, rey peering de blog. Yo, guaco, que es lo que hay, papá. Tienes reinando, te enojas, y tú. Siempre, siempre, siempre. Siempre, 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 siempre. Se acorrala las regalas de una esquina pa' y sobala Si te piche entonces socio déjala Que ella ella mismo viene, la toca la tiene contigo Se viene acorrala las regalas de una esquina pa' y sobala Si te piche entonces socio déjala Que ella ella mismo viene, la toca la tiene contigo Ninguna que se menea como tú Ninguna que me satea igual que tú Ninguna que se vista como tú Que ella perfume como tú Que me tenga como tú Ninguna que se menea como tú Ninguna que me satea igual que tú Ninguna que se vista como tú Que ella perfume como tú Que me tenga como tú Ninguna Vamos a demostrar a ti Guillermo una lisa Juro que por trillería está en la misa Consultaría un brujo pa' ver si te hechiza Pa' que te pillen un estipo en su camisa Vamos a demostrar a ti Guillermo una lisa Juro que por trillería está en la misa Consultaría un brujo pa' ver si te hechiza Pa' que te pillen un estipo en su camisa Juro que por trillería está en la misa Contigo se viene a corralala Pégala de una esquina pa' y súbala Si te piche entonces socio Déjala que ella ya mismo viene La troca la tiene Contigo se viene Ninguna que se menea como tú Ninguna que me satea igual que tú Ninguna que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ni una que se menea como tú Ninguna que me satea igual que tú Ninguna que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ni una Háblame claro, dime si no hay truqueo Tengo mandado a tu novio con el fronteo Dile que tengo a Héctor en el patrulleo Que si lo activo va a haber tiroteo Dame a Reinaldo pa' que siga en el sateo Mientras me vivo con mi nota de tripeo Dale hasta abajo que esto no es bufeo Y ustedes hice este sandungueo Entonces acorralala Entonces acorralala Entonces acorralala Entonces acorralala Pégala de una esquina ponce Acorralala Pégala de una esquina pa' y sobala Si te piche entonces socio déjala Que ella ella mismo viene La toca la tiene Contigo se viene acorralala Pégala de una esquina pa' y sobala Si te piche entonces socio déjala Que ella ella mismo viene La toca la tiene Contigo se viene Viene, viene, viene Production The Flex Todos saben ya Cógela Que va pa' la calle Que tanto nos pone el canto Te saben GERAL Y I'm going to read something Yeah, 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 yeah Guarianese Geray Guarianese Geray Reinaldo, Reinaldo Guaco Prodochón Guaco Prodochón Dile a tu mamá Dile a tu mamá Que se esté tranquila Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco de tu cara es peligro Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco de tu cara es peligro Pa' el cine, sí, pa' la disco, no Porque el de tu cumpleaños tu mamá te paseó Y a la disco te llevo y al baño ella fue Y ella me guayó y me pegó a la pared Pa' el cine, sí, pa' la disco, no Porque el de tu cumpleaños tu mamá te paseó Y a la disco se llevo y al baño ella fue Y ella me guayó y me pegó a la pared Ella a mí 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 me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco de tu cara es peligro Ella a mí me pegó a la pared Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te dejo porque ella sabe que en la disco de tu cara es peligro Si ella dice que corre el peligro Es porque ha probado, provoca, perreado Invítala a la disco, que ella misma pruebe en el bizcocho Ay, qué rica No la voz que llora No, no, no No la voz que llora No, no, no No, 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 no Ella sabe que en la disco tú eres peligro Ella a mí me dice que ella quiere ir a bailar a la disco Tu mamá no te deja, porque ella sabe que en la cama es que en la disco Ella a mí me dice, ella a mí me da respalido Ella a mí me dice, ella a mí me da respalido Ella a mí me dice, ella a mí me da respalido Por el ex-genay, por el ex-genay, en The Flex Si tu mamá te pregunta, mami dile lo que pasa Dile que te sientes sola, y por eso es que me llamas Si tu papá te pregunta, mami dile lo que pasa Dile que el perro te azota, dile que esto a mí me guaya Dale, 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 dale Vas conmigo, con un sin permiso, mami, estoy sin horario. Dile, ¿qué voy a soltarte mujer? ¿Qué voy a hacer de mi mujer? Que voy a virarte como una media mujer. Que yo sé que te gusta, te gusta mi flow. Cuando suena con la música del DJ yo. Tú, pues, pues, pégame, escállame. Dile a tu pai que a mi casa no llame, porque esta noche nos vamos de misión. Y tenemos que aprovechar la ocasión. Así que, si tu mamá te pregunta, mami, dile lo que pasa. Dile que te sientes sola, y por eso es que me llamas. Si tu papá te pregunta, mami, dile lo que pasa. Dile que el perro te azota, dile que esto a mí me guayas. Dile que ya no eres nena, que el party te espera afuera. Que no eres fuera, pero te va a caer la cremallera y pela. Dile que te sientes sola, y que soy el único que te hace seguir señora. Así que guay, guay, pásate de la laya. Guaya, guay, y si quieres, pasa conmigo una noche de placeres. Mami, dile a tu pai que no te espere. Dale, Mike, vete y dile a tu pai. Que el party tonight, que lo hiciste hacer la radio. Vete y dile que hoy te vas conmigo. Conoce mi permiso, mami, te hice morado. Dale, Mike. Vete y dile a tu pai. Que el party tonight, que lo hiciste hacer la radio. Vete y dile que hoy te vas conmigo. Conoce mi permiso, mami, te hice morado. Si tu mamá te pregunta, mami, dile lo que pasa. Dile que te sientes sola, y por eso es que me llamas. Si tu papá te pregunta, mami, dile lo que pasa. Dile que el perro te azota. Dile que esto a mí me vaya. Si tu mamá te pregunta, mami, dile lo que pasa. Dile que te sientes sola, y por eso es que me llamas. Si tu papá te pregunta, mami, dile lo que pasa. Dile que el perro te azota. Dile que esto a mí me vaya. Hoy tú estás bien suelta, y quieres pelear. Y a mí, 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 y a mí. Y quieres que sea lento, pero que sea así, 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 así. Tú, tocándome yo, peleando de chal, haciéndote mía otra noche más. Tú, tocándome yo, peleando de chal, haciéndote mía otra noche más. Hoy no quiero acotarte mal si se proche, pa' cuando me peguen, te sueltes el broche. Que no se entendía, solo esta noche, sin compromiso, tú me conoces. Voy a bajarte, tengo el pantalón, de esta seta que calles de pasión. Que grite mi nombre, con tanta emoción, que no se siente el ruido del viejo colchón. Voy a bajarte, tengo el pantalón, de esta seta que calles de pasión. Voy a bajarte, tengo el pantalón, de esta seta que calles de pasión. Hoy no estás suelta y quieres pelear mi mamí. Quieres que sea lento, pero que sea así Tú, tocándome yo, peleándome en chal Haciéndote día, otra noche más Tú, tocándome yo, peleándome en chal Haciéndote día, otra noche más All right Magnati Valentino Mario Otro palo Otro boom ¡Muy bien! Cambupeando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llego al disco y quiero bailar contigo Tu cuerpo me ponte, tu cuerpo me ponte Y yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Y yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Te quiero conquistar Te quiero conquistar Y me estás llegando a ver Quién soy yo y por qué el motivo de mi interés Que conocerte hoy Permítamelo amor Yo voy a demostrarte como yo No hay dos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu cuerpo está brutal No hay nadie igual Pegado a ti mejor si ve ¿Quieres ver real? ¡Activate con das Flex! Para que no bailes el oído decirte ¡Muy bien! Yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Dime tú quién como yo la monto Tú eres mi nena la coqueta de esta fiesta Quién como yo te hará sentir bien suelta Tú eres mi nena la que yo quiero tener Ay yo nena te quiero incender Y tú dirás que me quieres tener ¿Cómo será? Yo encima de tu piel Azo tanto de la noche entera Yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Yo te tengo en vela Te queda muy bien la tela Te queda muy bien la tela Te juro que yo quisiera Perdiarte la noche entera Tengo en vela Tengo en vela Como yo la monto Tengo en vela 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 de aquí, pa mi cama, no me eches la culpa a mi de que no estas buena ni sana, si te gusta beber y su mal echarle ganas, que de lo que hagas hoy no te acuerdes mañana, y ella me decía, pa mi papi, aumentaba mi bellaquera, era vaquera cuando se montaba hasta que dejo para, échamela tu en la cara, nena, mi cama te espera, dice que eres soltera, se me olore como quiera, dale hasta abajo y queda, nena, mi cama te espera, dicen que eres soltera, se me olore como quiera, dale hasta abajo y queda, date prisa, dejémonos de espera, ya somos grandes, deja la pichadera, por ahí comentan que la cámara es una fiera, yo voy a hacer que pele como quieras, dale mamita, ya llego tu hora, y en la calle comentan que te sientes sola, dale, que si de mi labia te demoras, no perdemos pa que a mas de cien millas por dos, dale, y ella me decía, pa mi papi, aumentaba mi bellaquera, era vaquera cuando se montaba hasta que dejo para, échamela todo en la cara, y ella me decía, pa mi papi, aumentaba mi bellaquera, era vaquera cuando se montaba hasta que dejo para, échamela todo en la cara, miren, 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 miren Dicen que eres soltera Solere como quiera Dale hasta abajo y pela Nena, dale hasta abajo y pela Nena, dale hasta abajo Dale hasta abajo y pela DJ Reynaldo Llama Reynaldo pa' que siga en el sateo Los Reynaldo Llama Reynaldo pa' que siga en el sateo Llama Reynaldo 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 Break it, break it, what? Break it, break it, whoo! Asa-to eslsestens... �一、一、五、五 三、三、三 XJ Hasta abajo Los bambinos Pégale, 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 pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Yo lo que quiero es reggaeton, no estoy peleando la noche entera Bebeli fumarme un blon, no olvidarme de todas las penas Si tu quieres vacilón, entonces pégate pa' acá nena Que voy a seguir el rumbón, hasta el día en que yo me muera Mucho se pregunta qué es lo que yo hago Le robo a todos los chavos y la mujer se la clavo Dicen que soy un bajo y no lo niego Si veo algo mal parqueado también me lo llevo La mitad de lo que tengo prestado lo debo Pero en cuestión de reggaeton los tengo mamando huevos Ando conectado con Juan Colbacano Saludando a los puertorros dominicanos Con un reggaeton valento con una tortuga Pa' ponerla por la cata a hacer travesura Y si en la música es tu caco ya llego el botija Verá a tu hija que me la voy a clavar sin sortida Yo lo que quiero es reggaeton, no estoy peleando la noche entera Bebeli fumarme un blon, no olvidarme de todas las penas Si tú quieres vacilón, entonces pégate pa' acá nena Que voy a seguirle el rumbón hasta el día en que yo me muera Esta canción va a dedicar pa' los que cogen cupones Pa' los que tienen millones, todo el mundo prende los bloques Pido dinero, mujer y salud Que esta noche en la disco no haya un revolú Que los guardias no me pillen cambiando ma' bu' Y que pueda bellaquer como una gata como tú Yo sé que a ti te gusta, tu novio no me asusta Y te voy a dar más chino que si tuvieses la justa Yo no estoy diciendo que tú seas una puta Pero quiero repetirle ese por esa ruta Señor Bifite Señor Bifite Dame un Cuba Libre Yo lo que quiero es reggaeton, no estoy peleando la noche entera Bebeli fumarme un blon, no olvidarme de todas las penas Si tú quieres vacilón, entonces pégate pa' la nena Que voy a seguirle el rumbón hasta el día en que yo me muera Yo lo que quiero es reggaeton, no estoy peleando la noche entera Bebeli fumarme un blon, no olvidarme de todas las penas Si tú quieres vacilón, entonces pégate pa' la nena Que voy a seguirle el rumbón hasta el día en que yo me muera Si estás en busca de un hombre que te haga sentir una noche de pura locura Aquí está el matador que le vuelca tu sábana cuando yaqueando tu sudas Si estás en busca de un hombre que te haga sentir una noche de pura locura Besándonos, rozándonos, envueltos en una aventura Yo voy a hacer que me te rita, coja, no habla de que tengas tu rodilla floja Me voy a repletear hasta el que quede, coja, y llama a tus amigas que mi combo va toda Si hay que rebullete y saque la pistola, si tú quieres beberla va la patisola Si tú te quieres ir solo vivo en la hora, si tú y yo queremos no comprendo la demora Deja de llevar por el reggaetón al caretón, vamos a hacer un maratón de sexo Sabes que no soy un bobolón, yo tiro alante, mandarte el song con el song con el song Que le voy a meter, la sandunga perfecta, voy pa'l motel Vamos a ver, vamos allá pa' joder, pa' fumar, pa' beber y concluir la verdad Si estás en busca de un hombre que te haga sentir una noche de pura locura Aquí está el matador que le vuelca tu sábana cuando hay aquí a tu musura Si estás en busca de un hombre que te haga sentir una noche de pura locura Besándonos, rozándonos, envueltos en una aventura Soy el psicópata de la música, que eres por histéricas Reggaetón para que te envuelvas tu brigadita Échate pa' acá y comienzo a metrujar Que si el ángel anda a fler lo que no te va a agradar Soy el psicópata de la música, que eres por histéricas Reggaetón para que te envuelvas tu brigadita Échate pa' acá y comienzo a metrujar Que si el ángel anda a fler lo que no te va a agradar Reggaetón para que te haga sentir una noche de pura locura Aquí está el matador que le vuelca tu sábana cuando hay aquí a tu musura Si estás en busca de un hombre que te haga sentir una noche de pura locura Besándonos, rozándonos, envueltos en una aventura Ángel y Cris Sigan matándonos ... ... ... ... ... ... ... ... Salgo a la disc y me la encuentro Salgo a la disc y me la encuentro Salgo a la disc y me la encuentro Tiro para atrás y me contesta Paso por el agua y bellaquea Quiero verte mami como tu me sanunguea Deja que te toque la jerry, baby Deja que te toque el chichín Deja que te pongas crazy, baby Deja que te pongas Yo estoy en control de tu cuerpo completo Con mi reggaeton lento mando en este evento Báile más trabajo mami que estoy bien en el puerto Dale completito nena y después te encuentro Con la afición nena y sube conmigo Besando tu cuello bajo hasta tu ombligo Tú me besas el pecho mami yo no te obligo A que a la cama te vengas conmigo Salgo a la disc y me la encuentro Tiro para atrás y me contesta Paso por el agua y bellaquea Quiero verte mami como tu me sanunguea Dale, deja que te toque la jerry, baby Deja que te toque el chichín Deja que te pongas crazy, baby Deja que te ponga Toma la acción y no pares nena Deja que te pongas crazy, baby Deja que te pongas Deja que te toque la jerry, baby Deja que te toque el chichín, baby Deja que te toque el chichín, baby Deja que te pongas crazy, baby Deja que te toque con mi reggaetor, que estoy bien envuelto, que baila más trabajo mami, que estoy bien envuelto, que baila más trabajo mami. Yo sé que tú te acuerdas de mí, pero... Noche, noche que tú provocaste a ese hombre, noche que tú me besabas sin saber mi nombre, noche que nos entregamos y fuiste mi mujer. Yo sé que tú me besabas sin saber mi nombre, noche que tú crees mi personaje, noche que tú me besabas sin saber mi nombre, noche que tú me besabas sin saber si no te besabas sin saber mi nombre. Diablo, yo me acuerdo de eso Y nunca me voy a olvidar de aquel distro negro Esa noche estabas bien zapa Que empezamos en la cama y terminamos en el sofá Diablo mami, estabas bien suelta Me acuerdo que esa noche tú estabas envuelta Se tu sienta de sexo, estabas sedienta Y yo te dije, ven pa' acá que este hombre te calienta Yo sé que tú me recuerdas de aquella noche Noche que tú provocaste a este hombre Noche que tú me besabas sin saber mi nombre Noche que nos entregamos si fuiste mi mujer Quieres que te den por delante y por detrás Si tienes amiga solo invítalas pa' acá Si quieres candela yo le doy candela Si quieres más yo le voy a dar más Quieres que te den por delante y por detrás Si tienes amiga solo invítalas pa' acá Si quieres candela yo le doy candela Si quieres más yo le voy a dar más Más, más, más Yo sé, yo sé, yo sé que tú me recuerdas De aquella noche Noche que tú provocaste a este hombre Noche que tú me besabas sin saber mi nombre Noche que nos entregamos si fuiste mi mujer Noche que tú me recuerdas de aquella noche Noche que tú provocaste a este hombre Noche que tú me besabas sin saber mi nombre Noche que nos entregamos si fuiste mi mujer Ya le sueltas Ya le sueltas Ya le sueltas Que al bailar no para Dale mami Ellas seducen Quieren en la madrugada Dale mami Noche que aquí empezó la acción Vengo en la playa y el reinaldo Querían bailar y me lo pidió Con el reggaetón Dale mami Pégate y te pongo, vamos a ver No te escogirás con el baby fresh Si tú me pides te voy a complacer Múmenes Toma Toma Si ya reinaldo, actívala Si ya no perrea, por favor, ponerte, actívala Pínchala Para que veas cómo bailar Ya se no te comienes guardar Ya todo el codillo está activado Bailando hasta abajo y están perreando Tragote alice y ya están pagando Ya están perreando Ya están perreando Ya están perreando Ya le sueltas Hoy bailar no para Dale mami Ellas seducen Quieren en la madrugada Ya le sueltas Hoy bailar no para Toma mami Ellas seducen Quieren en la madrugada Así que dale ma Vamos para la disco para bailar Yo sé que a ti te gusta sandungar Y bailar con el DJ Reinaldo en la flex Para toda la yard Así que dame placer Yo sé que tú quieres bailar Yo quiero mover Si tú estás conmigo Yo te voy a entretener Y cuando nos vayamos Los dos solitos Yo sabré qué hacer Y digo sin parar Entrégate a mí Para que seas mía Yo sé que tú viniste aquí Para bailar Pero es que tú bailes Es incomparable Al Danny D Activa Y digo ya saben Es el Danny D Y el Baby Fresh Y es para que bailen las mujeres A fuego con el DJ Y Reinaldo salmungueando Esto es la flex Dale mami No me toca aquí Empezó la acción Vengo a bailar Freddy que reina yo Quería ver Y me lo pidió Con el reggaetón Dale mami Frega si te pongo Vamos a ver No sé que hoy Y va con el Baby Fresh Si tú me pides Te voy a complacer Mujer Dale sueltas El bailar no para Dale mami Ellas seducen Quieren en la madrugada Quieren en la madrugada Quieren en la madrugada Quieren en la madrugada Comenzando la discoteca Tú con tu traje Yo con mi reggae No quiero ceder La moreta no importa La música es la forma De olvidar los problemas Y el estrés también Comenzando la discoteca Tú con tu traje Yo con mi reggae No quiero ceder La moreta no importa La música es la forma La música es la forma De olvidar los problemas Y el estrés también Disculpa mami Una pregunta Tú a la disco Vienes a extasiar Por eso tú se bailas sin parar Y la botella de agua Como yo alientas como yo a tequila Por eso tu piel está eriza Sudamos Y tu cuerpo pidiéndome más Dime que trama Conmigo jugar a la calentá A ver quién de los dos se es viola Sata Sata Ves que eres barata Y si estás bellaca En cualquier lugar La abren las patas Y maché lana De parte de una lesbiana Y sé que cosas aniquetas Necesitadas Me dijo Tu mamá La vez anterior Se conviene el graco Y tú no me go De ti lo creo Fue que no marcaste mi número De primeros asilos Te sonido Vacilando 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 la discoteca Tú con tu traje Yo con mi reggae No quiero ceder La moreta no importa La música es la forma De olvidar los problemas Y el estrés también Vacilando la discoteca Tú con tu traje Yo con mi reggae No quiero ceder La moreta no importa La música es la forma De olvidar los problemas Y el estrés también Ahora andas con calma De esta silicona Grande esnalda Y una cadera Que ningún maul aguanta Tu cara Te chotea Que no eres santa Pero cualquiera Por la fachata Se emanda Pero así me ganas Y uno de mis pana Por eso andamos Cocodones por caja Vale la mañana No arrocharme La noche pasada Hangue con tanta Baby con tanta Y le puse falda De mujer de espalda Que quede acción En la madrugada Terminando la discoteca Tú con tu traje Yo con mi reggae No quiero ceder La moreta no importa La música es la forma De olvidar los problemas Y el estrés también Terminando la discoteca Con tu traje Yo con mi reggae No quiero ceder La moreta no importa La música es la forma De olvidar los problemas Y el estrés también Y el estrés también Vacilando la discoteca Yo con tu traje Yo con tu traje Yo con mi reggae No quiero ceder La moreta no importa La música es la forma De olvidar los problemas Y el estrés también Ay ay Tata Terminando la minada Terminando la minada Tata Terminando la minada Tata Terminando la discoteca Tata Tu traje Moviendo la mar Tata ¿Correcto? Tata Tata Vaya Que te llevo a aquella cama Que no decía nada cuando te tocaba O te besaba Dejame como yo las ansias te quitaba Dejame hacerte, déjame hacerte El amor Ya ves Déjame sentirte Vamos a recordar a aquellos Empos, no dejes que muere Déjame hacerlo Por lo que ya ves Déjame sentirte Vamos a recordar a aquellos Tiempos, no dejes que muere Recuerdos, vamos a volver a hacerlo Si deceso de mi quieres más suceso Cometer ese delito, matame a beso Recordar aquella noche y vivirla otra vez Tu mirada cristalizada me de entender Quieres de nuevo entregarte a mi mujer Que lo sé, que nadie le trata como yo Que te haga soñar, nadie te lo he hecho Mejor que yo y esa es la verdad Quieres volver a estar Donde estuvimos un titoloto En aquella cama Cuerpos en sudor Y siéntate en la habitación Y tú gritando que me llamas Dejame hacerte el amor Por lo que ya ves Déjame sentirte Vamos a recordar a aquellos Empos, no dejes que muere Dejame hacerte el amor Por lo que ya ves Déjame sentirte Vamos a recordar a aquellos Empos, no dejes que muere Recuerdo Dejame hacerte el amor Mejor de lo que acuerdas Y te cuidar es mejor De lo que piensas Tú lo sabes Déjeme pa' las estrellas Lo hicimos en la luna Llena, burra Fantástica Si date cuenta Que pa' sin coleta Me buscas a mí Cuando tú sientes que eso pica Me llamas a mí Porque no eres como yo Que sepa hacer que el amor Acuérdate quién fue el hombre Que te llevó a aquella cama Que no decía nada Cuando te tocaba Y te besaba Y tarde como yo Las ansias te quitaba Dejame hacerte el amor Dejame hacerte el amor Por lo que ya ves Déjame sentirte Vamos a recordar a aquellos Empos, no dejes que muere Dejame hacerte el amor Por lo que ya ves Déjame sentirte Vamos a recordar a aquellos Empos, no dejes que muere El recuerdo John y Ray Siguen siendo Los más románticos Reynaldo Ray Sigue matándolos en la vista Guaco Production Reynaldo Baby Ray Matas las ganas Quiero sentir tu cuerpo Bailemos Bailemos Tocándonos Tocándonos Al cuerpo entero Matas las ganas Quiero Sentir tu cuerpo Bailemos Tocándonos Un perreo Tocándonos Cuida, pero vine con guaco pa' que el mambo siga Quiero una noche contigo peleando Presumo que tú me estás provocando Lo que tú quieres ya te lo estoy dando Tú quieres mambo, yo te doy mambo Mata las ganas, quiero sentir tu cuerpo Bailemos, gozándonos al cuerpo entero Mata las ganas, quiero sentir tu cuerpo Bailemos, gozándonos por el guerrero Dame mambo, tú quieres mambo Dame mambo, yo te doy mambo Dame mambo, tú quieres mambo Dame mambo Bandida, no te pongas fotona Soy tu sol, pero tú eres mi solterona Tus pretendientes dicen bailoba Porque así mi bateo se te va con cola En fin, la noche no se acaba Después de la chica vamos pa' la cama Antes de que sepas lo que yo te haga Busca par de gata pa' corrido y samba Dame mambo, tú quieres mambo Dame mambo, yo te doy mambo Dame mambo, tú quieres mambo Dame mambo Mata las ganas, quiero sentir tu cuerpo Bailemos, gozándonos al cuerpo entero Mata las ganas, quiero sentir tu cuerpo Bailemos, gozándonos y un perreo total Sensualmente me provocas Y yo te caliento a ti Lentamente tú me rozas Y sé que tienes G3 Suéngate, suéltate Que bailando yo te quiero pasear Guayame, rozame Y esta noche te haré veneno Mata, lentamente pégate De tu pecho lástame Tú me provocaste lento Voy a calentarte Estadito a tu cuerpo Con tu figura envuelto Ven entra a mi juego Pa' quemarte con la luna Que te moja el tanga Te lo voy a quitar Y luego en la cama Fuego lento va a azotar Me provocas de poco Te enfoco Y poco a poco En mi cuarto te derroto Mujer Sensualmente me provocas Y yo te caliento a ti Lentamente tú me rozas Y sé que tienes G3 Pégate, suéltate Que bailando yo te quiero pasear Guayame, rozame Y esta noche te haré venir Pégate, suéltate Que bailando yo te quiero pasear Guayame, rozame Y esta noche te haré venir Rápame, dévorame Quiero ser bajo En tu cuerpo lo quiero tener Quítate el traje Guaco va a azotar tu piel Con pura flama Quiero que fuego mujer Venga a la cama Porque yo sé Que cuando es un tanga Uy Debajo de tu farda Ya no me lo nieguen Yo te vi de espalda No crees que se te marcaba Mientras bailaba Si todos los hombres Se desnudaban Con la mirada Y no en la barra Estaba que sudaba Si calientas Se te coge el tanga Te lo voy a quitar Y luego en la cama Fuego lento va a azotar Y provocas Te toco Te enfoco Y poco a poco En mi cuarto te derroto Mujer Y calientas Se te coge el tanga Te lo voy a quitar Y luego en la cama Fuego lento va a azotar Y provocas Te toco Te enfoco Y poco a poco En mi cuarto te derroto Mujer Mujer Sensualmente me provocas Y yo te caliento a ti Lentamente tú me rozas Y sé que tienes Dígame Vengate Suéltate Que bailando Yo te quiero consejer Guayame Rosame Y esta noche Te haré venir Vengate Suéltate Que bailando Yo te quiero consejer Guayame Rosame Y esta noche Te haré venir Todavía recuerdo Cuando tú me mirabas A tus figuras me quise pegar De alguna forma contigo pelear Y yo me pegaba y te tentaba Y la noche nos llamaba Seduciéndote o en sábana blanca Quisiera volverla al mismo lugar Todavía recuerdo Cuando tú me mirabas A tus figuras me quise pegar De alguna forma contigo pelear Y yo me pegaba y te tentaba Y la noche nos llamaba Seduciéndote o en sábana blanca Quisiera volverla al mismo lugar Esta vez a la disco Y yo te vi Modelando tu figura Estabas allí Tu mirada de coqueta Me llamaba a mí Con el guille que tenía Me pegué a ti Me pegué y pregunté ¿Cómo te llamas? Me dijiste que me olvidé Y vamos a bailar Esto me parece otra apertura más Con estas mujeres en la discoteca Se activaron las miradas No pude mandar Con el roce que tenía No pude aguantar Le pisé a un trago en la barra Le hablé de pasiones Me dijo Vamos allá Aparecimos en un cuarto En un hotel Ella me pedía que la hiciera mujer Me desperté por la mañana Y no sabía qué hacer Yo quisiera que volviera la noche de ayer Todavía recuerdo Cuando tú me mirabas A tu figura me quise pegar De alguna forma contigo pegar Y yo me pegaba y te tentaba Y la noche nos llamaba Seduciendo te volteaba a la blanca Quisiera volverla en mi lugar Cuando desperté por la mañana O en mi lado tú no estabas Yo me levantaba Y no te encontraba Me sentía yo muy triste Porque tú te metiste Solo yo pensar Que fuiste la que me envolviste Y me siento muy incómodo Me siento yo muy solo Porque fuiste la nena Que me dejaste bien loco Me seguiré buscando Los weekendes andando La noche yo soñando En el street mami Yo seguiré pensando Reynaldo Da Flex Chucky Mauri En la pista Sigue matándolo Sigue matándolo Todavía recuerdo Cuando tú me mirabas A tu figura me quise pegar De alguna forma contigo pegar Y yo me pegaba y te tentaba Y la noche nos llamaba Seduciendo te volteaba a la blanca Quisiera volverla al mismo lugar Pa' aquellos que roban mis pistas Y no usan mi nombre Atentamente Rey En la pista Tranquilo D Solo Da Flex Correialu 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 Dark Esperea Don Se Correialu 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 Black ¡Están reinando! ¡Mátalo! ¡Están reinando! ¡Toma, mamá, baby! ¡Toma, mamá, baby! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá, baby! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá, baby! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá!